Sí, bueno, durante esta semana pues se levantaron 65 actas de inspección, 54 exhortos, se atendieron 6 denuncias del sistema 072. Ya pues al término de la feria ya los compañeros ya regresaron a sus zonas, ya en el trabajo que se hace diariamente. Dentro de estos recorridos que hicieron, se detectaron ahí unos vendedores del estado de Querétaro que tenían su permiso en la feria para vender, estaban vendiendo fruta. Se les detectó aquí en el centro histórico, me imagino que al término de la feria pues yo creo que les quedó algo de producto, quisieron terminar la venta, se vinieron al centro histórico, desconociendo me imagino el trámite del permiso. Se les exhortó para que se retiraran de los lugares, eran alrededor de 4 vendedores y se retiraron del mismo. Ya regresaron a su ciudad de origen porque ya no se han detectado aquí ya dentro de la ciudad. Sí, bueno mira, dentro de los recorridos que hacen los compañeros, tanto aquí en la ciudad como en la zona rural, se hacen los recorridos habituales a fin de semana para detectar alguna venta de fuera de horario o venta a menores. Hasta ahorita no se ha detectado ningún tema de estos, pero se hacen recorridos habituales en zona rural y aquí en la ciudad. Sí, igual es la misma, al momento de que los compañeros detectan alguna venta de ese producto, pues se levanta un acta de inspección y se decomisa el producto.